Ay no, pero esto es imposible ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me tratas así? Pues para que aprendas gorda, deja de comer, mira cómo estás Di que embarazada ¿Pero por qué tratas así a una embarazada? Embarazada tú ni hijo puede tener Mira cómo te ves, cuidado, no me toques Eres un cretino, no me topes Di que preñada, tú lo que estés es gorda y fea para el colmo ¿Cómo vas a decir que estoy gorda si estoy embarazada? Tú ni hijo puedes tener ¿Por qué quieres golpear a mi novio? Mira, esto sí es una mujer Ella sí puede tener hijos, lo que tú no puedes hacer, idiota ¿Pero por qué me tratas así, estúpido? No entiendo por qué, la razón, si estoy aquí sentada ¿Y tú estás embarazada de Brandon? Sí, vamos a tener una bebé Lo que tú no pudiste hacer Bueno, yo luego de que terminamos Pude quedar embarazada Así que creo que deberías... Que tú quedaste embarazada, mi amor Esta es mi ex La que no me pudo dar el hijo Y por eso la dejé Mira qué festa Y ahora anda fingiendo Quítate esa barriga Que es de mentira Bueno, para informarte Luego de que terminamos Fui al médico Y resulta que La estéril No soy yo Y me voy a casar a fin de mes Y creo que deberías de revisarte tú Y ver si ese bebé que está esperando tu esposa es tuyo O sea que tú sí estás embarazada de verdad Sí Esto no es una barriga falsa Ni tampoco de gordura Bueno, creo que no tengo más nada que buscar aquí Me voy Amor, tú no le vas a prestar atención a lo que ella está diciendo Eso es una broma de ella, sí, mi amor Solo es para dañarnos el día Mejor, vámonos a la casa, sí Ay, compadre, entonces Usted es un cornudo A ver, compadre ¿De qué habla? Pues Si la de Bañi Se quedó embarazada De que lo dejó usted Y ahora Pues Su esposa Actual La Mireya También que está embarazada de la nada Pues Usted me dirá Si usted no puede preñar Compadre, ¿y qué uno puede hacer en esos casos? Pues no sé, compadre No sé, mire Pero si uno en su casa No enseña a su mujer A respetar a uno Pues uno no es nada, compadre Compadre Este es el cornudo, ¿verdad? ¿Y cómo tú sabes eso? Hermano, mira Eso lo sabe toda la cuadra Todo el mundo Todo el mundo Sabes que eres un chifrudo Compadre, mire Si usted no puede embarazar Usted no es un hombre de verdad Eso es lo que pasa Usted no es un hombre de verdad A ver ¿Te digo una cosa? Dime, dime Te jugaron con siete cartas Ustedes verán Les voy a demostrar Lo que es un hombre de verdad ¿Sí? Sí, sí A ver A ver, machito Ay, papá ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer que ella me respete Ah, sí Que te respete Y ustedes también Ya verán Ya verán Qué bravo el toro Cornudo Vamos, camarón Mi amor, qué bueno que llegaste Ya vamos a comer Qué bueno que llegaste ¿Qué pasa, Brandon? ¿Estás borracho de nuevo? Explícame, por favor ¿De quién es ese muchacho? Pero, ¿cómo queda ¿Quién es? Es tuyo Mío Yo no puedo tener hijos Yo soy estéril No, mi amor De verdad Mi hijo es tuyo Ya, relajo, por favor ¿De quién es? Explícame ya Te estoy diciendo Que es tu hijo Ese no es hijo mío Por favor Mira No me hagas perder la paciencia Explícame ¿De quién es ese jodido muchacho? Te estoy diciendo Que es tuyo Mireya Dime de quién es el muchacho ¡Rápido! Te dice lo que es tu hijo No me vas a decir ¿Qué vas a hacer? Oye Por última vez Dime de quién es ese jodido muchacho ¡Ya! ¡Que es tuyo! Mira Mireya Te voy a enseñar ¿Quién es el hombre? ¿Aquí en la casa? ¿Ok? Dime de quién es el muchacho Por última vez ¡Ya! Y no aguanto otra mentira más ¿Ok? ¿Qué es tu hijo, Brandon? ¿Y vas a seguir? ¿Eh? ¿Qué es mi hijo? ¿Eh? No sirves para nada Análoga Y ahorita, ¿se encuentra bien? Sí ¿Y dónde está? ¿Dónde está? En la sala Mira Mira, el generador, apárate A ver, a ver, ¿qué pasa? Mira, ya habla por mí, dile que no he hecho nada Por supuesto que hablé Por eso ella está aquí Mira cómo me dejaste ¿Tú la llamaste? Sí, yo la llamé ¿Cómo fuiste capaz de hacer esto? Y más a una mujer embarazada Te vas a podrir en la cárcel ¿Pero que ella tiene la culpa por haberme enganchado? Mira, cállate, cállate No puedes seguir más así Esto era lo último que podía aguantar Suéltame, oficial Y tú, a ver, ¿qué haces aquí? Solo vine porque no me gustó cómo me trataste en el parque Como si eso tuviera importancia ¿Eso era lo que tú te merecías? Bueno, solo quiero decirte la verdad Antes de que te vayas a la casa ¿Qué verdad? Cuando viene a haber otra falsedad De la que tú siempre vives diciendo Falsante Bueno, este embarazo es un milagro Gracias a la ciencia y lo avanzado que está el mundo Pude quedar embarazada por la gestación in vitro Porque yo siempre desde pequeña supe que era estéril Y el bebé que estás esperando conmigo Ella sí es tuyo Pero, ¿cómo fuiste capaz de hacerme algo así? Eso es para que veas que no puedes hacer enojar a las mujeres Y menos tratarla como me trataste a mí Bueno, y quiero decirte que estás invitado a mi boda Luego te llegará la invitación Y espero que no te hayas metido en grandes problemas Para que puedas ir Bueno, nos vemos La verdad es que tú me la vas a pagar, ¿ok?